Claro que sí Fer, muy buenos días y es momento de planear nuestro fin de semana ya que es jueves y el día de hoy tenemos la probabilidad de lluvias, inclusive tormentas eléctricas se pudieran estar presentando hoy por la noche, así que hay que prepararnos por supuesto y no olvide cargar con el paraguas aquí en el centro de la ciudad de Monterrey y la temperatura ya se mantiene muy agradable marcando el termómetro los 26 grados centígrados. Tenemos vientos provenientes del noreste en los 5 kilómetros por hora, la humedad se mantiene elevada en el 85% y la presión marcando hasta los 1,012 milibares. El día de hoy esperamos que la temperatura suba alrededor de los 30 grados centígrados, como les comento la probabilidad de precipitaciones estará presente durante la tarde noche y esos próximos días continuarán estas probabilidades como podemos ver para el día de mañana iniciando nuestro fin de semana valores mínimos de 22 y se van a extender para sábado y domingo también y esto bueno es debido a toda la humedad proveniente del Golfo de México que está provocando estas precipitaciones valores máximos de 29 y se espera que a partir de lunes y martes la probabilidad de lluvia sea muy mínima y las temperaturas se eleve por la tarde desde los 29 hasta los 30 grados centígrados que siga disfrutando de su jueves les mando besos y bendiciones continuamos con más en Gente Regia como tú.